Centro Penitenciario de Choluteca, mucha atención, en la plantilla de sandalias una mujer pretendía ingresar droga. Por suponer la responsable se le ha detenido del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. La detenida fue identificada como Marixa Guadalupe Trejo, quien llevaba tres pares de sandalias. Se supone para alguna de las mujeres privadas de libertad. Al momento que el personal de seguridad la revisó, entre ellas las sandalias detectaron que llevaba entre la suela y el forro de la plantilla al abrir la hierba seca supuesta marihuana. Repetimos el nombre de la mujer que ha sido detenida, Marixa Guadalupe Trejo. Este hecho suscitado en el centro penitenciario de Choluteca. Y de inmediato vamos con más noticias.